¡Suscríbete al canal! Los más apasionantes en la apertura de una nueva temporada en España. El partido inició con un gol tempranero de Ángel Correa con asistencia de Griezmann, quien aún no se encuentra al 100% en condición física, pues volvió a abandonar el terreno de juego en la parte complementaria. Rodrigo, mundialista por España en Rusia 2018, descontó para los locales apenas empezado el segundo tiempo. Jano Black fue el jugador más destacada del cuadro colchonero, siendo clave con atajadas sobre todo al final del partido. La actuación de Correa también fue de resaltar, pues una vez más fue de los mayores generadores de peligro al ataque, además de marcar el gol rojiblanco. Los refuerzos por los que el atleti pagó más de 100 millones de dólares, Rodrigo y Thomas Lemar, dieron minutos desde el principio del partido, mientras que Jelson Martins entró en la segunda mitad, aunque poco pudo hacer, pues los dirigidos por Simeone se dedicaron a defender toda en el complemento ante unos agresivos murciélagos que estrenaron delantera con Gameiro y Batsoasji. Al final, un buen partido se vivió en Mestalla, a pesar de la repartición de puntos. Al Atlético de Madrid le espera la visita del Rayo Vallecano, mientras que los dirigidos por Marcelino van a Barcelona para medirse al español. Más noticias en MSN los 12 máximos goleadores de la historia del Atlético de Madrid. Fuente, 90.000 Fuente, 90.000